Bueno, la verdad que si no, sufrimos mucho desde la última vez que habíamos perdido 4 a 0 lo queríamos, lo esperábamos con mucha ansia este partido, ¿no? Después de dos penales errados parecía que no iba a entrar nunca y bueno, por suerte entró ahí en el segundo tiempo y bueno, ahora a festejar moderadamente porque falta todavía una final Era, se abría así, con un golazo Eh, sí, qué sé yo, viste, errar dos penales en un partido, en un cuarto final, es raro y nos parecía que no estaba pasando a nosotros Por suerte me quedó y entró, que es lo más importante ¿Cómo se gritó con bronca, no? Por eso los penales uno lo habían errado hace un ratito Sí, porque era un desahogo, yo creo que más que un gol fue un desahogo terrible por cómo te digo, por cómo se dio el partido creo que fuimos superiores y no poder ganar teniendo dos penales a favores es raro y bueno, por suerte se dio caí con un gol Bueno, la serie está igualada, ahora habrá que jugar un tercero Es lo que queríamos, ahora hay que ver cuándo se va a jugar este partido porque tenemos compromisos ahí también muy importantes, ¿no? El sábado y bueno, y cuando llegue la hora del partido, afrontarlo con esta seriedad y con estas ganas Te digo, cerraron dos penales que tranquilamente se fue definido antes ¿Qué cambió del partido del viernes a hoy? No lo sé, la verdad que por ahí no fuimos con toda la intención, ¿no? de por ahí del primer partido, nos costó porque es lo que se vio de afuera, la verdad parecía que ellos tenían un cambio más y nosotros no y de dónde está, no sé pero bueno, hoy estábamos dolidos y cuando a este equipo lo tocan un poco, lo lastiman creo que se le da la cara siempre No te guardás nada, corres hasta la última pelota No quedaba otra, tuvimos algo muy infantil que hay que corregirlo, no puede ser que nos vuelvan a expulsar un jugador ya se lo diremos a él porque él lo tiene que saber que las expulsiones nos cuestan caro en esta instancia pero bueno, lo tendremos que corregir y bueno, nos quedó otra que correr y meter los chicos que entraron en la visión muy bien, así que nada, la verdad que muy felices Sí, la verdad que se nos escapa ahí a lo último me ha tocado, bueno, mantener el cero en dos penales, en el rebote pero bueno, después yo con uno más, una pelota filtrada que mete no sé la verdad por dónde me pasa tira el centro y bueno, cuando me doy vuelta ya la pelota está entrando y después bueno, lo fuimos a buscar y ellos se cerraron atrás tiran buenos jugadores pero bueno, ahora tenemos un partido más y hay que ganarlo Bueno, los dos penales fueron pateados a diferentes lugares, ¿no? ¿los conocías a los jugadores? ¿fue intuición? No, la verdad que no, el trabajo de la semana, por ahí de ver y practicar, nada más Me imagino la bronca, ¿no? en lo personal por haber tapado dos, tres, cuatro pelotas de gol y bueno, que en definitiva la meta Sí, la verdad que bueno, uno está para cumplir esa función pero bueno, la verdad que jugamos mal la verdad jugamos mal porque no es el juego que hacemos nosotros pero bueno, la historia marca que un partido más ¿habrá que trabajar para que en el tercer partido la historia se parezca a lo que fue el primero? Sí, sí, la verdad que sí nos tenemos que animar a jugar un poco más hoy no pudimos así que bueno, hay que seguir laburando y el lunes o miércoles, no sé cuándo se juega venir a empatar o ganar Aún así, terminaste siendo un defensor más la fueron a buscar, estuvieron cerca incluso Sí, sí, ahora de un compañero de Bori yo de lejos, como vi en el remate parecía que entraba contra el palo pero bueno, pasó, se fue, se tuvo que ir y bueno, por algo será así que esperaremos el próximo partido Cámara 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 Cám